La coreografía que ellos postran especialmente para Disco Fiebre. La canción que va a diario es una de las más pegadas actualmente de nuestra Disco Fiebre. Baila la noche de fuego y el grupo Peter Jacks Band, el grupo que concursa el primero de la tarde de hoy, es el colegio El Alba del Valle. El grupo se llama Alma Poderosa. Ellos mismos contaron su coreografía. Nosotros, al compás de la música. Qué bueno está Disco Fiebre. La gente de joven está con Disco Fiebre. Vamos muchachos, al compás de la música. Fuerte por favor, levántense, levántense. Comenzuela mejor, ¿verdad? Disco Fiebre. Disco Fiebre. Es el primer grupo que concursa en tu disco Fiebre. Es el primer grupo que concursa en tu disco Fiebre. En este, el mes del artista nacional, les vamos a presentar secciones de grupos venezolanos. De grupos venezolanos que han grabado recientemente sus LP y que a medida de que pase el programa, los vamos a ir a dar a conocer la producción nacional. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué bien la pasamos, Ferrat! ¡Fuerte! 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 Con buen calor, con buen calor de cambio, ahora tiene el segundo grupo.